Hola a todos, yo soy Ceci y pues como podrán ver me cambié un poquito el estilo del cabello no me ha crecido de la noche a la mañana obviamente, son extensiones pero vi este peinado así en una foto en Instagram y fue de yo tengo unas extensiones y me puedo hacer este peinado entonces lo estoy intentando, me pueden decir aquí abajito en los comentarios que opinan también digamos que para este video ocupa un poco mi cara libre y pues con eso que ya está creciendo mi fleco como que pues se puede amarrar de cierta manera aquí arriba entonces pues ya no me va a estorbar haciendo esta prueba de producto como hice el título del video y como ya les dije en esta ocasión voy a probar un producto y les voy a dar mi reseña por así decirlo de si me gustó o no y del producto que estoy hablando es este cushion de L'Oreal que tengo aquí es de la línea de True Match Lumi la verdad estoy súper entusiasmada por probar este producto porque ustedes ya saben que a mí me encanta el maquillaje coreano y siempre quede un cushion de Corea pero pues digamos que para mí es un poquito complicado porque yo siempre veo reviews de cushions y siempre estoy como que quiero uno quiero uno pero todos los cushions de Corea solo vienen en tres tonos o sea claro, medio y oscuro todas las blowers que yo sigo siempre ocupan el más oscuro y yo siempre las veo súper pálidas o sea las veo del mismo tono que yo entonces digo como que el más oscuro no creo que sea el mi tono pero tampoco como que el más claro no sé realmente me da mucha desesperación comprar uno y que no sea de mi tono porque yo realmente quiero usarlo entonces todo el tiempo que se tarda en llegar para que luego no lo pueda usar es como que me causa un conflicto existencial una cosa que vi diferente de los cushions coreanos a este es que normalmente los cushions coreanos son reciclables o sea este lo abres así ¡ah! está un poquito duro aquí adentro viene su producto que viene sellado porque pues aún no lo uso y es así pero normalmente los cushions coreanos los puedes como que sacar y te quedas como que reciclando el espejo y el envase es lo único que no me gustó que no lo puedes reciclar hay que cuidar el mundo y no contaminar y esto pues... por si no saben en qué consiste o cuál es la novedad de este producto en sí es una esponja que le ponen base y este la absorbe y al momento de aplicártelo te lo pones con esta esponjita a base de toquecitos y se supone que te cubre mejor yo lo veo como si usaras una beauty blender más o menos tiene como que un acabado más natural en lugar de usar brocha y pues expandir toda la base el tono que yo compré es el N2 o sea es el neutro más claro creo y pues ahorita no traigo nada de maquillaje solo traigo mis ojos pintados y mi boca voy a aplicar el producto de mi cara para que vean más o menos cómo funciona para que sepan mi tipo de piel es mixta o sea toda mi cara es seca a excepción de la zona T que es un poquito grasa pero nada súper intenso por si llegan a tener el mismo tipo de piel que yo pues para que vean más o menos cómo les puede funcionar con los tutoriales que he visto de la gente que usa cushions sé y he aprendido que no debes como que presionarlo súper fuerte porque sale muchísimo producto entonces son como que toques chiquitos y luego te lo vas poniendo como para que tengan cuidado por si se lo compran porque pues luego como que se arruina y se hace peor y pues no queremos eso ¿verdad? súper suavecita la esponja eso sí les puedo decir está como que cool darte los pat pat en la cara por así decirlo aquí solo traigo el producto o sea el cushion y digamos que no sé si se puede apreciar un poquito en la cámara pero no sé si notan por aquí si muevo la cara que me brille un poquito obviamente brilla pues porque la base que utilizaron para el cushion es la True Match Lumin o sea te da luminosidad en la cara pero les comento esto por si ustedes son el tipo de personas que les gusta que su maquillaje de que quede súper mate y que no brille nada pues no sé si les va a encantar esta base o cushion yo soy ese tipo de personas que no me gusta que me brille la cara de cierta manera siento que este cushion hace que mi piel se vea un poco más como que sana y joven y ese tipo de cosas positivas o sea no tiene un brillo de que siento que mi cara está súper grasosa sino la siento como que sana y así pero bueno voy a proseguir poniéndome las cosas que me faltan en mi rutina de maquillaje y pues así se ve el cushion ya con todo mi maquillaje terminado hasta ahorita me gusta mucho como se ve solo que no me gusta un poquito que se como que se empalma por así decirlo aquí en esta parte de aquí y un poquito de mi nariz pero no es como que algo que no pueda corregir tal vez yo me lo aplique un poquito mal no sé voy a intentar ver si en el transcurso del día se sigue haciendo de esa manera pero hasta ahorita estoy muy contenta con el resultado o sea siento que mi piel se ve súper sana súper bonita y súper lisa entonces pues a ver cómo funciona les voy a ir platicando ahorita cómo me fue en el transcurso del día esta es iluminación natural para que tengan más o menos una idea de cómo se ve y pues así es como se ve con luz artificial esta es luz blanca y fíjense que me gusta muchísimo más cómo se ve con luz artificial que con luz natural pero pues sí una disculpa si ven si la pantalla se mueve un poco pero pues digamos que mi hermosa tripida o sea mi mano tiembla un poco pero pues sí me gusta muchísimo más cómo se ve con luz artificial siento que mi piel se ve un poquito más como que uniforme y más sana no sé si si se puede apreciar y puedan ver lo que yo estoy sintiendo pero espero y así se quede todo el día porque si es así digamos que va a ser mi nueva y primera base oficialmente entonces pues sí me gusta me gusta mucho y pues ahorita son las seis y media casi son las seis y media de la tarde y con esta luz no se puede apreciar muy bien igual y ahorita que les muestre cómo se ve con luz artificial lo podrían apreciar un poquito mejor pero mi zona está un poquito grasa y eso no me gusta obviamente no lo he retocado en todo el día porque como que quiero ver la máxima capacidad de este cushion entonces no lo he tocado para nada pero si fuera como que mi día a día ya hubiera hecho algo al respecto porque no no me gusta estar como que ni tantito brillosa básicamente mi maquillaje está bien o sea está intacto no es como que se ha escurrido ni nada pero no me gusta brillar entonces como que ese es mi problema ahorita se los voy a mostrar cómo se ve con la luz artificial digamos que con la luz natural como que se disimula un poquito pero con la luz artificial sí se nota como que de lo que estoy hablando así que pues vamos a verlo y pues aquí estamos con luz artificial es luz blanca como ya les había comentado y siento que esta luz me está haciendo como un favor pero ha pasado alrededor de ocho horas digo no está súper mal para las horas que han pasado la verdad está bien pero obviamente me gustaría que estuviera como recién puesto cosa que no está pero pues vamos a ver qué pasa de aquí a las once digo si así se queda hasta las once de la noche o diez diría que o sea está bien porque no me veo de que demacrada y descuidada sino solo que pues llevo todo el día afuera sin sin oportunidad de retocar mi maquillaje pero y pues bueno ahorita ya son las diez de la noche ya les puedo dar como que una conclusión un poco más aterrizada de este producto como ya saben no me retocó el maquillaje en todo el día para tener como que una visión clara de cómo serviría este maquillaje si me salió un poquito más de brillo desde la última vez que lo chequé que eran como las seis de la tarde eso sí me causó un poquito de desesperación pero digo ya son las diez de la noche ya estoy en mi casa y es como que equis pero sí les debo decir que si alguno de ustedes tiene la piel grasa no se la recomiendo porque así como mi cara estaba como que medio brillosita supongo que la gente que tiene piel grasa sería así toda su cara y la verdad sería muy incómodo entonces este cushion no se los recomiendo si tienen piel grasa para los que tienen piel seca sí se los recomiendo porque toda mi cara a excepción de mi zona T pues quedó súper bien la verdad no le pasó nada a mi cara mi maquillaje está intacto independientemente de que me haya salido brillo entonces solo lo digo por el simple hecho de comodidad o sea si tienes la piel seca no vas a sentir la incomodidad de que el brillo en la cara pero si tienes la piel grasa yo digo que sí una cosa que no me gustó es que la esponjita que viene aquí adentro siempre va a estar en contacto con el producto entonces como que a la larga sí me va a dar como que algo de ansiedad usarlo porque pues siento que va a estar de que súper contaminado pero eso es algo que pues realmente no puedo evitar porque no puedo agarrar el producto de otra manera es como si metiera una brocha como que ya la brocha siempre va a estar como que en contacto con la esponjita que viene adentro entonces pues y pues la verdad creo que esto es todo a mí sí me gustó el producto o sea a un principio estaba muy entusiasmada y pensaba que podría llegar a ser como que mi primera base pero no o sea fue un producto más que pues me gusta y qué padre que lo puedo tener en mi colección de maquillaje pero no es como que me encantó lo volveré a usar lo voy a comprar indefinidamente como que no es un producto más que está en el mercado y de vez en cuando sí me gustaría tenerlo pero no sería algo indispensable para tener entonces pues y pues creo que este fue todo el video espero que les haya gustado sé que es un poquito diferente porque no siempre estuve como que en el tripié así hablando con ustedes sino de repente los veía medio chueco pero solo para que vieran en los distintos losers y ese tipo de cosas si les gustó el video no se les olvide darle like y suscribirse al canal para más tutoriales cositas y demás ya saben que aquí en la pantalla les dejo mis redes sociales que son facebook twitter instagram y snapchat que se los dejo aquí abajo y pues creo que es todo nos vemos a la próxima bye bye